Hola amigos, bienvenidos al canal, nueva jornada de pesca Hoy estoy con mi amigo Gilorio, vamos a dar un sitio en el que ya he estado alguna vez La última vez que salieron bastantes capturas Así que vamos a probar suerte a ver que tal se da hoy Se entiende que bajará transparente Y que además no bajará muy alto Así que bueno, probaremos suerte y a ver que tal se nos da la jornada Nos vemos ahora en el río, hasta ahora chicos Bueno chiquitos, pues acabo de coger otra Creo que la primera sí que ha salido Ahí estamos, ahí se va a ir Ahí se ha ido Creo que sí que ha salido la primera, digo yo Si no, pues nada, a ver que vamos a hacer Que no sé si tiene mucha batería, porque ayer estuve pescando también Y no sé si tiene mucha batería Pero vale suerte Si no, he traído unas baterías de repuesto Así que Vamos a ver Estaba justo ahí en la chorrerina Vamos, en la entrada de la chorrera esta El compañero Gil también se ha acampado Mira otra, otra Gil Bueno Bueno, pues esta ha salido en directo chicos Uy va, que se ha caído Uy, que se hace daño Quieta, quieta Si te voy a soltar, quieta Quieta, eh Quieta, no te vayas a hacer daño tú sola Quieta Vale Bueno Ahí lo tenéis chicos Vale, ahí se va a ir Ahí está, tranquila Bueno, pues ya habéis visto una en directo por lo menos Una picadita en directo Al color mágico, Gilito Y las entradas de las chorreras Son mortales Esperan a la bajada de la comida Bueno Bueno chicos, pues acabo de coger la más grande hasta ahora No es que sea muy grande, pero bueno Ya es magia Ya es bastante magia Me la voy a enseñar ahora Es preciosa Ahí lo tenéis Vale, ahí se va a ir Ahí se ha ido Me ha visto que estaba subiendo a una mosquita Y fíjate que llevo un trico Pues no, me ha picado a la ninfa No lo he visto Digo, está ahí comiendo Se lo ha echado Y ha entrado como una leona Como una leona ha entrado Bueno El enganchón Bueno, pues por dos Bueno chicos, acabo de voltear Una Vamos, le ha ido a traer a la oreilla Ha encendido la cámara Y lo que ha encendido la cámara Se me ha saltado Era pequeñita Pero bueno Por lo menos la disfruta un poco Deja a mi amigo Gile detrás Bueno, vamos a ver si me voy a alguna aquí Aquí siempre que he pescado en esta charrara Siempre he cogido alguna A ver Vamos a meternos un poco Mira, me voy a tocar una Ahí está Ahí está Bueno, la habéis visto en directo Por lo menos A ver si la cojo Yo la enseño Si no se me escapa Ya la tengo Vale La enseño y la soltamos Ya está suelta Vale, este que está grabando Ahí lo tenéis Vale, ahí se ve Vale No lo he dicho Digo, siempre que pesco esta charrara Siempre cojo alguna Pues no me ha desfraudado la charrara Por eso he encendido la cámara Porque digo, seguro que aquí Podemos ver alguna picadita en directo Vamos a ver si hubiera alguna más Normalmente cuando has cogido una Se suelen espantar Pero bueno Pues no tiene mucha corriente tampoco Para que no se asusten Pero bueno Puede ser que hay alguna más Que no se ha dado cuenta Que estuviera un poco despistada No se haya sido una picada O sea, un enganchón Ah, ha sido un enganchón Porque se me ha apretado una ninfa Bueno, paro Bueno, he cogido otras dos Y como las sacaderas mágicas Se me cuelan por el hueco Vale, así que esta la he sacado un poco Fuera del agua Profesionalmente Para poderla enseñar A ver, mojo el agua en la mano Y ya está Ahí estamos La enseño y la suelto Porque si no Se me cuelan por la sacadera mágica Y no puedo Enseñaros Ahí lo tenéis Ahí lo vamos a poner aquí Que se vaya Ahí se ha ido Tranquilamente Y una Una de las veces que se me ha colado Por la sacadera mágica ¿Sabéis lo que ha pasado? Que se ha llevado la ninfa Se ha llevado la ninfa puesta Tengo que arreglarla Esta sacadera Tiene un agujero Y se cuelan por ahí Por el agujero Ya de posibles Tiene grandes Y encima Tiene un agujerito Bueno Vamos a ver si Consigo grabar alguna más Te lo digo Porque están saliendo bastantes Yo No sé las que llevo Entre las que he mostrado la cámara Y las que se me han Salido de la sacadera No sé si llevaré O por ahí 7-8 O alguna más A lo mejor no lo sé Solo en este tramo Creo que he cogido Me parece que han sido 6 6 Pues igual llevo 8 entonces No vamos mal Digamos Mi amigo Jim No sé qué tal se le está dando Por ahí detrás Imagino que bien Lo he dejado en los charcos Sin pescar Y me he subido más para arriba Aquí es donde me picó El otro día un barbo Un torpedo supersónico Me pegó tres arreones Y se llevó todos los vértulos Vamos a ver Todavía la última vez Que estoy aquí Me pegó una arreones Y se llevó todo A ver No sé si lo que ha subido Ahí arriba Era una trucha O qué era Vamos a ver ahora Por qué va a pasar por encima No sé si lo hace No sé si lo ha subido No sé si lo ha subido Bueno chicos, he puesto la cucharilla Porque estos son tablones todo Y acabo de trabar un gacho aparato Que estaba al gil aquí al lado Mi amigo Madre mía, que gacho bicho Se me ha escapado, se me ha escapado Me ha sacado la leche Me ha sacado carrete Y como se me ha ido, macho Yo creo que me tendría mal clavado Como se me ha ido, macho Vaya pepino Vaya pepino Mira que lo he dicho Digo, ahí debajo de esos palos Lo he metido debajo de esos palos Digo, ahí tiene que haber algo seguro Pues ahí estaba Aquí en estos tablones Ya ver, las que hay ya son majas Aquí ya está agua tan parada Bueno, si muevo alguna A ver si me da tiempo a grabarla Es que si tengo una grande No me puedo entretener En encender la cámara Porque si la enciendo no la saco Si la enciendo no la saco Vaya cacharro, macho Qué trucho, macho Va Y la vamos a hacer Esto es así La pesca es así Bueno, chicos He tenido que poner la cucharilla Porque son todas tablas Y es que no entran con la anillo Y ahí tenéis una Con la cucharilla Bueno Será más fácil en las tablas Aunque ya de por si las tablas Es complicado Pero bueno, por lo menos podré Ir moviendo alguna Podré ir moviendo alguna En el hill no se han desahid Donde amigo Creo que está mucho más arriba Creo que está mucho más arriba Bueno, si va saliendo alguna Pues va saliendo alguna O sea, es que llevo un rato Que es que este cacho arriba Es horroroso Es todo tablas, tablas, tablas Tablas, tablas Y con la ninfa no se hace nada Con la cucharilla de vivo Podré mover alguna Es difícil, pero bueno Pero podré mover alguna No me gusta nada El próximo día Esta parte la descarto Parte de arriba Me doy más a la de abajo Pues la de abajo Por lo menos hay chorreras Este aquí no hay nada Este está todo el rato así De vez en cuando Una chorrera Normalmente encima Casi ni cubre Vamos, nada Otra No, un palo Un palo Un palete Parece que se oye un poquito chorrería Es que ya digo Aparece una chorrera Y luego Un kilómetro de tablas A ver Acabo de coger otras dos Pero con la sacadera mágica No me da tiempo A enseñarosla Pues la meto por los agujeros La meto por la sacadera Y se cuela por los agujeros Tiene que coger la cosa Ay, madre mía Tiene huevos A ver si que A ver si por lo menos Os puedo enseñarlas Cuando las cojo Las intentaré coger con la mano En vez de con la sacadera Bueno Vaya trajín Que me traigo con la sacadera Mira Me acaba de morder una ahí No sé si la habéis llegado A ver vosotros Una chiquiriña Mira 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 la otra vez Me ha tocado dos veces Estar aquí Lo que pasa es que ya Se acerca con miedo A ver si anima A las chorreras Y vuelvo a ponerla En la infa Porque hey no Con tanto puto tablón Ya no pica Esa Habrá sentido al hierro Y ahora ha dicho Eso no es un pez Eso no es comida Bueno O sea que tenéis otra Nos hemos bajado Para el coche otra vez Ahí se ve Vale Y voy a Subir pescando Lo que es pescar Al principio Porque hemos ido Para arriba Y eran totablas 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 He cogido unas cuantas Pero todas con Con la cucharilla Y no he sido capaz Mira De echar las heladas de cadera Y ahora sin embargo Con la ninfa No se van tanto Mucho más fácil Es la primera que me pica Desde que he bajado De hecho creo que llevo dos lances Están colocadas Esto lo he pescado antes En el gil Fíjate Ahora yo creo que tengo La sensación de que están comiendo Así que Vamos a ver si me movimos Alguna más Ya digo Con la cucharilla He movido unas cuantas Ahora he movido a lo mejor Siete o ocho Pero en el vídeo No creo que No se han salido Tres o cuatro nada más Porque el resto No sabes Cuando las iba a echar A la sacadera O bien se me calaban Por los ojuros A la sacadera O bien Las iba a intentar Coger con la mano Y se me soltaban antes Mi amigo se ha bajado Más para abajo Yo paso Estoy cansado ya Si cojo alguna más Por aquí Perfecto Y si no Pues no pasa nada En todo lo malo Ha estado bien el día No es el día Que más Estruchas he cogido aquí Pero bueno No siempre se puede No es normal Que hace sombra Y tal Porque hace un calor Hoy Terrible O sea que aquí Como da la sombra En casi todo el río Se está bien Tiene un calor Horroroso Bueno Ahí tenéis otro Chicos Vale En el mismo charco He dicho Voy a apagar la cámara Y nada más apagarla El siguiente lance Cogí otra Para que veáis Va a tener razón Girito Que estaban Que se estaban colocando Voy a tener razón Girito Putos mosquitos Están de un rabioso Como el calor Bueno Como no tengo mucha batería Voy a apagar Y ya Más Í다가 Men